No dejes que se hinchen tus ojos por el llanto No dejes que me muera yo de pena Si sabes que te quiero porque dudas Si sabes que te amo porque andas Pensando en cosas que no son mi vida Suponiendo historias que son mentiras Yo por ti la vida daría mujer Bien sabes que eres mi alegría y mi bien Yo por ti la vida daría mujer Bien sabes que eres mi alegría y mi bien Yo he visto cosas hermosas También he visto muchas cosas que duelen Con tal de verte dichosa Renuncio a otras mujeres Yo vi sollozar al mar De celos porque la bruma abrazaba su sierra Y vi llorar una flor en el jardín Y un colibrí jugando al amor Jugaba con ella Pensando en cosas que no son mi vida Suponiendo historias que son mentiras Yo por ti la vida daría mujer Bien sabes que eres mi alegría y mi bien Yo por ti la vida daría mujer Bien sabes que eres mi alegría y mi bien No dejes que nazcan en ti Esos temores No dejes que me ahogue en un mar de tormentos No juzgues mis actos sin razones Me condenas así cuando andas Pensando en cosas que no son mi vida Suponiendo historias que son mentiras Yo por ti la vida daría mujer Bien sabes que eres mi alegría y mi bien Yo por ti la vida daría mujer Bien sabes que eres mi alegría y mi bien Yo he visto cosas hermosas También he visto muchas cosas que duelen Con tal de verte dichosa Renuncio a otras mujeres Yo vi sollozar al mar de celos porque la bruma abrazaba su sierra Y vi llorar una flor en el jardín Y un colibril jugando al amor jugaba con ella Pensando en cosas que no son mi vida Suponiendo historias que son mentiras Yo por ti la vida daría mujer Yo por ti la vida daría mujer Bien sabes que eres mi alegría y mi bien Pensando en cosas que no son mi vida Suponiendo historias que son mentiras Yo por ti la vida daría mujer Bien sabes que eres mi alegría y mi bien Yo por ti la vida daría mujer Bien sabes que eres tu